La historia de los primeros póster de Star Wars. La primera entrega de Star Wars ha hecho que se hicieran infinitos carteles para promocionar esta película. Ahora, en Rey de Hollywood, les voy a hablar sobre los dos pósters más conocidos de Star Wars Una Nueva Esperanza. Todo esto es gracias a Ben Etsy, que me hizo estos dos pósters originales encuadrados de la película. La pregunta que todos debemos tener es ¿Cuál de los dos fue el primer póster de Star Wars? Bueno, para responder esto hay que indagar en la historia del estreno de Star Wars en 1977 en los Estados Unidos. 20th Century Fox le encargó la creación de un póster de la película promocional a la agencia de publicidad Smolin, Smith & Connolly. Utilizaron al artista independiente Tom Young a quien se le dio el resumen del bien sobre el mal. Su póster conocido como el Style A fue el primer póster de la historia de Star Wars. Mostraba a Luke Skywalker de pira una pose órica, blandiendo un sable de luz brillante sobre su cabeza, con la princesa Leia debajo de él y una imagen grande y fantasmal del casco de Darth Vader asomado por detrás de ellos. Algunos ejecutivos de Fox consideraron este cartel demasiado oscuro y encargaron a los hermanos Heilbrant que relaboraban el cartel para el lanzamiento en el Reino Unido. Cuando la película se estrenó en los cines británicos, el cartel de los hermanos, conocidos como Style B, se utilizó en las vallas publicitarias de los cines. Posteriormente, Fox y Lucasfilm decidieron que querían promover la nueva película con una representación menos estilizada y más realista de los personajes principales. El productor Gary Kurst le encargó una nueva versión al carterista cinematográfico Tom Chantwell, que ya era conocido por su prolífico trabajo para las películas de terror de los estudios Hammer. Dos meses después del estreno de Star Wars, el cartel de los hermanos fue reemplazado por el póster Style C de Chantwell en los cines del Reino Unido. Este último fue el que más se mostró en los cines de todo el mundo. Bueno, después de esta pequeña explicación histórica, vamos con los detalles de cada uno de los pósters por separado. Empecemos con el primero, el Style A creado por Tom Young. El famoso primer póster del arte teatral de Star Wars se ha convertido en un ícono muy conocido en todo el mundo. Parte de este dibujo, más específicamente la silueta de Luke Skywalker levantando el sable láser, es el ícono de todos los artículos vendidos en honor al 40 aniversario de Star Wars el 25 de mayo de 2017. Este póster esconde muchos secretos. Ahora les voy a contar algunos. Luke Skywalker tiene puesto unas botas que nunca vimos en las películas y se parecen mucho a las de Vader, solo que en color blanco. Los droides fueron recién agregados después de que los hermanos Heilbrand completaron una segunda versión más fantasiosa de la composición de Shang, quienes la incluyeron en su versión para los anuncios de los periódicos. Cuando los especialistas en marketing de 20th Century Fox decidieron que querían que también se incluyeran los droides C-3PO y Archudichu en la versión del estilo A, el artista Tom Young no estaba disponible de inmediato y como resultado le dijeron a Nick Cardi, quien es famoso por su portada de los cómics Aquaman y Teen Titans de los años 60. Si miran bien, se ve que la princesa Leia lleva el tele 44 de Han Solo. Este blaster o pistola espacial es el más conocido de la franquicia y puede llegar a valer millones, como vimos en el precio de la historia. Por lo que estaríamos hablando de un millón de dólares, más o menos, por esta pieza que costó ¿cuánto por hacerla? Unos 300 dólares. Este póster tuvo sus controversias, ya que fue modificado para su publicación en los periódicos. Desde los diarios de fin de agosto de 1977, se empezó a ocultar la pierna izquierda de la princesa Leia por detrás del vestido. Por último, hace un tiempo Rick Harrison, del precio de la historia, compró uno de los primeros carteles de Star Wars estilo A, firmado por todas las estrellas principales de la película. Lo adquirió solo por 34.000 dólares y seguro le dobló el precio. Por otro lado, el Style C, creado por Tom Chantrell, es el póster más conocido de los dos, y esto es porque fue el que más se popularizó en los cines de todo el mundo de esa época. Además, en el póster Style C aparecen mucho más personajes, como Han Solo, Obi-Wan, Chewbacca y el gobernador Tarkin. Esto le da un plus muy importante, ya que está más completo y refleja mejor lo que es Star Wars. Este estilo se basa más en la aventura del héroe, sus amistades y los peligros que debe enfrentar. Antes de terminar, los invito a visitar la página de Instagram, Benetsy, donde van a estar estos y muchos pósters más de otras películas. Posta, son excelentes y tienen muy buen precio y calidad. Dejame saber en los comentarios cuál de los dos pósters te gusta más. Antes de irte, si te gustó el video, dale me gusta, compartilo, suscríbete y anda a contarle a tus amigos y amigas. Hasta la vista, baby. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!